Al rumor de clarines guerrero, ocurre blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero, que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo mi amor. Hoy tenemos patria y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, patria perpetua, dijo José Luis Borges, patria para siempre, patria para nuestros hijos e hijas, patria, la patria, patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra, unidad de los patriotas, sea como sea. Y con esto termino, hoy tenemos patria.